La alegría favorece la comunicación, nos permite compartir los buenos momentos y genera un clima emocional sano Sin embargo, la alegría mal gestionada puede llevar a la manía Por eso los expertos también dan pautas para enseñar a gestionar la alegría Y según los psicólogos, en primer lugar es importante celebrar los logros con ellos Hay que poner atención en disfrutar con ellos de esos pequeños momentos de felicidad Por lo tanto se acabaron las excusas, hay que atender a lo que para el niño es importante Porque también así le enseñaremos que si algo es importante para nosotros, él también tiene que atendernos En segundo lugar, es importante aclarar el motivo de su alegría Si vemos que por ejemplo se alegra de que un compañero suyo ha fracasado Tenemos que hacerle ver que esa alegría no es adecuada en ese momento Si realmente es su amigo, no te puedes alegrar de que a tu amigo le vaya mal Por lo tanto hay que dar coherencia a esa alegría dentro de un contexto social Y finalmente, en tercer lugar, no descalificar ¿Cuántas veces el mal humor de un adulto chafa la alegría de un niño? Si tenemos un mal día en el trabajo o estamos de ánimo bajo Hacer un esfuerzo para escuchar y acompañar la alegría de nuestro hijo Es mejor que hacer que se reprima porque nosotros estamos mal Se merece expresarla y además nosotros podemos aprovechar Para salir de nuestro estado de ánimo negativo a través de la alegría de nuestro hijo En el caso del enfado, lo primero es saber qué es y para qué nos sirve El enfado es una sensación de injusticia y de que alguien ha sobrepasado nuestros límites Sirve para poner límites a otros y demostrar nuestro desacuerdo Bien gestionado nos impulsa a expresar nuestra opinión y a reafirmarnos siendo respetuosos y tolerantes Puede conducir a la violencia, a la agresividad, a la frustración, al arrepentimiento y a una baja autoestima Los psicólogos proponen que si vemos que el enfado desborda a nuestro hijo Lo primero que debemos hacer es acompañarlo Buscar las causas de ese enfado Dialogar con ellos y escucharlos Con la intención de permitir que expresen la emoción y se vayan liberando de ella Es importante no reprimir la emoción del enfado Tienen que entender que puedes estar enfadado Pero no hay que llegar a la carga emocional de la ira Se le puede decir al niño Es lógico que estés enfadado por esto Yo también lo estaría O yo también me he enfadado en otras ocasiones por cosas similares Pero hay maneras más positivas De responder a la misma situación Y que te darán mejores resultados Y por supuesto hay que señalarle al niño Cuáles son esas formas más productivas y positivas De enfrentarse al enfado Como por ejemplo lo típico de contar hasta 10 Hacer respiraciones profundas Irse a dar un paseo Calmarse de alguna manera Hacer deporte Sobre todo transmitirle al niño Que el momento de estar enfadado No es el mejor momento para actuar Sino que el enfado Hay que calmarlo Y luego reflexionar sobre qué se puede hacer Para mejorar esa situación Ya en frío Evidentemente es también muy importante Ser capaces de ponernos límites A nosotros mismos como adultos Que cuando nosotros mismos nos enfademos También seamos capaces De calmarnos O de llevar las riendas de nuestro enfado Todo el mundo comete errores Adultos, niños Y adolescentes Tampoco hay que martirizarnos Por pensar que un día Nos hemos enfadado Y hemos estallado en ira Pero Por regla general Ir mejorando también Nosotros mismos como adultos Esa La gestión de la ira O del enfado Hará que nuestros hijos También sean capaces de ello Al fin y al cabo Dar ejemplo Es simplemente que haya una congruencia Entre lo que decimos Y lo que hacemos Entre los tips que proponen los psicólogos está En primer lugar Nombrar la emoción Cuando el niño da nombre a la emoción O sentimiento Empieza A apropiarse de ella Y por lo tanto A entenderla E identificarla Hay que decirle al niño Que está bien estar enfadado Porque solo si sabes que lo estás Podrás empezar a regular Esa emoción Por lo tanto Conciencia En segundo lugar No reprimir la emoción Regular las emociones No significa Evitarlas Ahogarlas O reprimirlas Sino expresarlas De manera adecuada En tercer lugar Aprender a estar en calma La única manera Que tiene un niño De aprender A calmarse Es mediante El adulto El adulto es el que debe enseñarle A calmarse Y para ello Simplemente Lo mismo que haces tú Para calmarte Transmíteselo al niño Explícaselo con palabras Ayúdale Ya te digo Puede ser A través de la respiración A través de contar hasta 10 A través de distraerse Con algo Que nos haga perder Un poco Esa emoción Tan destructiva Hay muchas maneras De calmarse Hacer ejercicio Hacer yoga En cuarto lugar Hay que enseñar Al niño A tolerar Las frustraciones Que entienda Que el mundo Es injusto Y que no podemos Suprimir Todas las fuentes De frustración Deberá aprender Formas positivas De hacer frente A estos sentimientos No siempre Puedes ser el número uno No siempre Puedes conseguir Todo lo que quieras Y el niño Tiene que entenderlo Eso es algo natural Ningún adulto Tiene todo lo que quiere Si le enseñas Al niño Que puede tener Todo lo que quiere Probablemente Cuando llegue Al momento de madurar Va a ser una persona Muy frustrada Entonces La mejor manera O la mejor manera De ayudar a tu hijo Es desde pequeño Ya haciéndole ver Que no siempre Se va a salir Con la suya Y finalmente En quinto lugar Estaría aprender A pensar en positivo Se trata de potenciar Un pensamiento productivo Sobre ello Tengo una lista De reproducción completa Con varios vídeos Que te pueden ayudar A entender Que es eso Del pensamiento productivo Se trata de buscar Alternativas Positivas De diálogo interno Y externo Que simplemente Te ayuden A superar Las situaciones De la vida Siempre te ayudará Desdramatizar Y usar el sentido Del humor Sobre todo Con los niños Que con un par De cosquillas Ya se ponen contentos El asco Es una emoción Que nos evita Aceptar alimentos Tóxicos O en mal estado Nos desapega De aquello Que no nos conviene O de aquello Que pueda ser Un peligro Para nosotros O nuestra comunidad Sin embargo En ocasiones Sentimos asco Hacia cosas Y personas Sin que esté Realmente Justificado Por ejemplo Ante un alimento O ante personas Que simplemente Nos caen mal Además La carga emocional Del asco Nos puede llevar A la intolerancia Es decir A no soportar Ciertas cosas O personas Lo que conlleva Prejuicios Y una visión Parcial De la realidad Para enseñar A nuestros hijos A gestionar el asco Primero Tenemos que empezar Por nosotros mismos Si quieres Puedes ver Una serie De vídeos Hechos Para adultos Sobre las emociones Básicas Aquí tienes un enlace Como adulto Tienes que revisar Qué es lo que Estás rechazando En tu día a día Y ahora te relato Algunos puntos A tener en cuenta Para enseñar A gestionar el asco A tu hijo En primer lugar Hay que aceptar La emoción Entender Que el niño Pueda tener asco Igual que lo tenemos Nosotros Si sientes rechazo Por algo Se le puede decir Que es normal Sentir eso Ante algo nuevo Hacia algo Que nunca se ha probado O hacia algo Que es desconocido Y nos produce Cierto miedo Nombrar la emoción Y comprenderla Es el primer paso Se le puede explicar Al niño Que el asco Es una emoción Para rechazar Lo tóxico Y que por lo tanto Ayudaba a la supervivencia En la prehistoria Igual que hoy en día Si por ejemplo Hay algún alimento Podrido Lo percibimos Mediante el asco Y también hay que explicarle Que a veces Hay cosas que no conocemos Que son nuevas Y nos producen asco Pero que sabemos Que son buenas Para el organismo Como por ejemplo Las verduras Así que no siempre Hay que dejarse llevar Por el asco El segundo punto Es acompañar Al niño En la emoción Explícale una situación En la que tú también Hayas experimentado La sensación de asco Y cuéntale Cómo superaste la emoción Por ejemplo Le puedes decir Cuando yo era pequeño Me daba mucho asco El pescado Pero ahora me encanta Sobre todo Con patatas fritas Y mayonesa Así el niño Se dará cuenta De que todo el mundo Siente asco Y de que el asco Se puede superar Una estrategia Muy efectiva Es que el niño Te ayude a cocinar Siempre que un niño Participa en cocinar algo Luego quiere probar El resultado Dile a tu hijo Que te ayude A contar aceitunas O que te corte En rodajas el tomate Para la ensalada Si es un poquito más mayor Guíale Enséñale Cómo se cocina En alimento Y después Cuando hayáis acabado Y el niño Esté satisfecho Por haberte ayudado Dile Ahora tenemos Que probar el resultado Le hará mucha ilusión Sea lo que sea Y lo probará seguramente El tercer paso Es Razonar con el niño Está justificado Que tengas asco A partir de los cuatro años Podemos empezar A razonar con los niños Se le pueden decir cosas como Hasta que no lo pruebes No sabes si te gusta Y por supuesto También se le puede motivar Diciendo Si te comes dos guisantes Luego te voy a dar Un postre que te encanta Premiar Es una buena manera De motivarle A no ser que siempre Se haga así Es una estrategia más Entre otras Es importante Que cuando premiemos Por algo Seamos consecuentes Es decir Si el niño Se ha comido Los dos guisantes Que le has pedido Entonces le vas a premiar Con ese postre Que le has prometido Pero si no se los ha comido Por mucho berrinche Que le dé Tampoco le des el postre Que le has prometido Si se los comía En ese caso Si no se los ha comido No le des el postre Y dile Te daré la oportunidad En otra ocasión Así Le motivas A que la próxima vez Si lo haga Si el asco Lo siente Hacia una persona Es importante Que reflexione al respecto Ya que tiene que respetar A todos los seres vivos El respeto A las personas Es algo Que se aprende Y no hay que rechazar A nadie Ni por una mala impresión Ni por una mala conducta Que haya tenido Esa persona Porque no somos Nuestras conductas Somos mucho más que eso Somos seres En perpetuo aprendizaje Y por supuesto Tampoco se puede rechazar A alguien Por el color de su piel Por la lengua que hable Etcétera Y por último Felicítalo Siempre que supere ese asco Cuando el niño Acceda a nuestras propuestas De probar alimentos nuevos Aunque sea con recompensa Hay que felicitarle Ya que vernos felices Le hará querer repetir La situación Recordemos Que lo que más anhelan Los niños Es nuestra atención Nuestro amor Y nuestro cariño Por eso hay que apreciar Cuando hacen cosas bien Y también Hacer la vista gorda Cuando las hacen mal O cuando no hacen Lo que queremos Así se darán cuenta De que llama más Nuestra atención Cuando hacen las cosas bien Que cuando hacen las cosas mal Y dejarán de hacer las cosas mal En muchas ocasiones Ya que les estaremos Ya que les estaremos mandando El mensaje De que hacer las cosas mal No funciona con nosotros En cambio Hacer las cosas bien Nos hace Darles más cariño Y atención Nuestros hijos Nuestros hijos deben tener permiso Para expresar su tristeza Y los padres Debemos y podemos Acompañarles En ese proceso Ya que mal gestionada Puede conducirles A la depresión Lo que aconsejan los psicólogos Es En primer lugar Legitimar esta emoción El hecho de que sean niños No significa que siempre Tengan que estar contentos Hay que valorar Que también pueden tener Momentos de tristeza Y permitirles Que la expresen Además Es aconsejable En este sentido Que nosotros mismos Como padres No evitemos mostrar Nuestras propias tristezas Evidentemente No vamos a hacer Un drama Porque eso sería Ir a una carga emocional Pero sí las pequeñas tristezas Del día a día Para que vean Que es algo natural En segundo lugar Hay que consolar Y acompañar Simplemente Es darle a entender Al niño Ya sea con nuestra gesticulación Con nuestras palabras O con nuestro comportamiento Que estamos aquí Para ayudarle Para acompañarle Y para apoyarle En todo aquello Que nos necesite Y que se puede servir De nuestra ayuda Para pasar por ese trance De tristeza O de duelo Esto ha de ser así Porque los niños Construyen Su autoestima Y toda su gestión De las emociones Apoyándose en una muleta Y esa muleta Es el adulto Si no hacen este proceso Durante la infancia Siempre van a ir cojeando En cambio Si se sirven de la muleta Durante la infancia Podrán soltarla En el momento adecuado En tercer lugar No hay que bloquear La tristeza La represión Es muy mala compañera Siempre Trae consecuencias Negativas Hay que permitir Entonces Que se expresen Las emociones De una manera natural Y en el caso De tener que moderarlas Simplemente Se puede hacer también Con total naturalidad Ya que Para demostrar tristeza No hace falta Llorar Y que te oigan En la plaza de enfrente Por ejemplo Y en cuarto lugar Hay que transmitir Protección Proteger al niño Hacer que se sienta Cómodo Y la actitud Que más protege Es la de amor Si le transmites Tu amor al niño Probablemente Le transmitas seguridad El miedo Nos hace tomar conciencia De una amenaza O de un peligro Desde el miedo A lo desconocido Hasta el miedo A crecer Nos avisa De peligros potenciales Y garantiza La supervivencia Pero mal gestionado Puede conducirnos A una fobia ¿Qué debemos hacer Si nuestros hijos Sienten miedo? Los psicólogos Nos aconsejan que En primer lugar Aportarles seguridad Transmitirles confianza Con frases como por ejemplo Estoy aquí a tu lado ¿Qué puedo hacer Para ayudarte? Y recordando Que la actitud de amor Es la que más protege Y en segundo lugar Jamás ridiculizar Ridiculizar No le llames cobarde Todos somos valientes Pero todos encontramos También situaciones En las que tenemos Derecho a sentir miedo Los adultos No están para ridiculizar Al niño Sino para ayudarle Y darle La protección Que el niño necesita Incluso aunque no la pida Sonido de amor Sonido de amor